Let's do it on the track Let's get it Paolo Londra Es el treno padre Yo Uh, bitch, I flagged my drum Demasiado fuck, yeah Me fui un montón de rock Yeah, bitch, I flagged my drums Siempre con mi fuck, yeah Me fui un montón de rock Uh, bitch, I flagged my drum Demasiado fuck, yeah Me fui un montón de rock Uh, bitch, yeah It's your friend, yeah Siempre con mi fuck, yeah Me fui un montón de rock I'm a rockstar, I don't give a fuck Estoy prendido todos los días, tengo un show Facturando, enfocado en el dinero Estoy siendo mejor persona en proceso Gang, gang, in the space, you know about big shit I'm alive, yeah, still, bass, yeah Dropstar in Spain, I'm a black man, true Estoy viviendo como quiero Toco pa' no Esto me voy a ir en el cuello, mano Me fui con mi granalo Tengo que pego con mi colito sano Uh, me voy a que más chitando Ah, se acabo del rap le gano Uh, me voy con el paño medio grano Uh, una vez una semana rompimos la disco Nos vamos de gira con todos los turros Bailando pa'lo y to'le cano Uh, se acabo de cubier le gano Ah, se acabo del rap le gano Tengo hachiz, un país, quiere firmarme luego Se la diga a la soca de aquí, me muevo su ruido, no me muevo Ya no me mire, ya no me señale, vendiendo unidades de a paredes a triple Está cortada donde me piste, tal vez te ríes, no existe Yo como la periódica, yo vivo también Mi abuela me dijo que yo estoy sensacional, soy un proporcional Me pete a normal, te vuelvo a tener agujero Como yo quiero volver yo puedo Tengo la mierda en los dos de tu Doctor, llego en boleto, chico noblecito, nadie detesto Ellos detestan porque hago gesto, pero me importa un corrino y resto Mi trasudo, ellos van al sexto, nunca dudo, mi tiro es perfecto Aunque practiquen las caras de malas, te nunca van a dejar de ser muerto Se pare que esto no termina, cuidado con tu madre que se viene encima Cortamos los cables de la adrenalina, callemos en un toque con la policía Era mentira, soltalo que sigas, estoy en el barrio, cualquier casería No sabe mi ropa y hasta tu guachita, hoy no se equivoque la prueba jodida Oh, yeah, bitch, I flagged my drums, demasiado flow, yeah, me fui un montón de Bro, bro, oh, yeah, it's a flagged my drums, yeah, she'll get from me flow, yeah, me fui un montón de Oh, yeah, bitch, I flagged my drums, demasiado flow, yeah, me fui un montón de Oh, yeah, it's a flagged my drums, yeah, she'll get from me flow, yeah, me fui un montón de Bro, 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 and I still on the track, yeah Yo, Auno Londra, bula, me entreno padre Brrrr Brrrr